Muy buenas a todos. Bueno, ya hayas llegado a este vídeo por curiosidad, por aburrimiento o para aprobar ese examen que tanto, tanto se resiste. Bueno, sea como sea, este es el lugar perfecto para entender un poquito más qué es esto de la Unión Europea. Ayuda extra para los estudiantes a que os dejamos en comentarios. Así, para facilitaros la vida. ¿Listos? ¡Vamos allá! ¿Os suena esto, no? A esto hay que sumarle instituciones como el Consejo Europeo, que no es lo mismo que el Consejo de la Unión Europea, que nada tiene que ver con el Consejo de Europa, que ni siquiera es una institución de la Unión Europea? Bueno, tranquilos, que esto es mucho más fácil de lo que parece. ¿Estáis listos? Pues empezamos por el principio. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una unión de países que primero pusieron en común la economía y después pusieron en común valores, proyectos sociales y culturales, de derechos y de libertades. Para que lo entendáis, es una unión tan fuerte que incluso ahora podemos vivir y trabajar en otro país de la Unión Europea o tener políticas comunes en temas tan importantes como la lucha contra el cambio climático. ¿Cuándo surge? Surge después de la Segunda Guerra Mundial para evitar la posibilidad de conflicto impulsando la cooperación económica. Para que os hagáis una idea, estos son los periodos de paz y guerra de los últimos 500 años. Parece que ha funcionado, ¿no? Así que en los años 50, seis países empezaron a cooperar juntos. Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Después se fueron uniendo más y más países, creando un espacio enorme de derechos y de libertades para sus ciudadanos. O sea, nosotros. Y también para ese miembro indispensable de tu familia, que es tu mascota. Sí, porque tu mascota también se beneficia de estar en la Unión Europea. En este vídeo os explicamos cómo. La Unión Europea está formada por siete instituciones. En este vídeo os vamos a hablar de las cuatro que más salen en las noticias. Esto es el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Vale, ¿qué hace el Consejo Europeo? El Consejo Europeo está formado por los primeros ministros y los presidentes de los países miembros. Aquí se deciden qué temas van a tratar. Más medioambiente, hecho. Más digitalización, hecho. Luego, en la Comisión Europea se toma nota de esto y se proponen leyes. En nuestro país sería como nuestra Moncloa. En nuestra Moncloa se proponen leyes que se mandan al Congreso, que aquí sería el Parlamento Europeo, y al Senado, que aquí sería el Consejo de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, que sería como nuestro Congreso, está formado por 751 eurodiputados. Aquí se hacen las correcciones de leyes y se deciden si se aceptan o no se aceptan. Nosotros lo elegimos cada cinco años. El Consejo de la Unión Europea está formado por los ministros de los países miembros y nosotros lo elegimos en elecciones nacionales normalmente cada cuatro años. Y hace lo mismo que el Parlamento Europeo. Así que fíjate lo importante que es cuando vamos a votar. Así que correcciones por aquí, correcciones por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá... Al final es como una partida de ping-pong hasta que todo el mundo por fin se pone de acuerdo y la ley se pone en marcha. Así que cuando oigas en las noticias Bruselas aprueba... No olvides que son los gobiernos nacionales los que marcan las líneas. La Comisión Europea, la que propone las leyes, y los eurodiputados y los ministros nacionales los que dicen si aceptan la ley o no. Todo un ejercicio de democracia europea. Ahora bien, ¿qué puede y qué no puede hacer la Unión Europea? Sí, nos encantaría que la Unión Europea fuera una superheroína. Pero lo que sí que es, es una gran trabajadora en equipo que hace que los países miembros trabajen juntos en temas en los que, por separado, seguramente les iría peor. Pensemos a qué cantante que ha iniciado su carrera en un grupo de música, cuando sigue su carrera en solitario, le ha ido bien. Así que los países miembros de la Unión Europea decidieron qué temas iban a tratar en la Unión Europea y cuáles no. Por ejemplo, ¿puede la Unión Europea legislar para que te bajen los impuestos? No. ¿Pero puede la Unión Europea hacer que tu factura del móvil sea más barata? Sí. ¿Puede hacer que tengas más vacaciones anuales? Sí. ¿Puede hacer que tu internet sea mejor? Sí. Puede acabar con el roaming. Sí. Mejorar las políticas de medio ambiente. Hacer que lo que comas sea mejor. Y muchas más cosas más que os dejamos por aquí en este vídeo. Puede que las cosas que leas sean un poco rollo, como si un alga o no puede usarse como ingrediente o la cantidad de sal que debemos usar, pero es que son imprescindibles para mantener nuestra calidad de vida y nuestra salud. Y si tenéis cualquier duda o sois curiosos y queréis saber más cosas, siempre podéis llamar o escribir un email a nuestros colegas de Europe Direct Contact Center. Y nada, por aquí os dejamos más vídeos. ¡Hasta la próxima!